Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos en el mazo del suscriptor y hoy vamos a jugar el mazo de Juan Cedillo, muchas gracias por haberme lo enviado, que es un mazo grul de proliferar y de contadores en general básicamente, me ha gustado mucho, ya no es la primera vez que jugamos algún mazo con la estrella del mazo yo creo que es Grumguli, por lo chulo del dibujo, por lo que hace la carta, bueno pues no es el primer mazo que jugamos de Grumguli pero si de este estilo, tiene muchas sinergias y eso es lo que más me ha llamado la atención, es de Grumguli, Grumguli pone contadores más uno más uno a las criaturas que entran en un juego que no sean humanos, este mazo no lleva humanos, creo que no lleva ningún humano vamos, sería muy raro que llevasse algún humano y no me hubiese dado cuenta, no, no lleva ningún humano y la idea es eso, ponerles contadores más uno más uno a tus criaturas y de alguna manera, pues ya que puedes proliferar sobre ellos y ponerles más contadores, pues mejor todavía, por ejemplo para proliferar tenemos Sabio de la Evolución siempre que juegues tierra, proliferas y dices, ah pues mira, siempre que juego tierra, prolifera, prolifero pues me metería a dar los bosques ilíos que puedo jugar más de una tierra por turno además que te puedo ayudar un poquito con el tema del maná, sobre todo por este triple coste verde del mamut agresivo que solamente me ha gustado dejarlo, o sea, esta carta no sale de los sobres, por cierto, de M20 esta carta solamente venía con los mazos preconstruidos de M20 bueno, el caso es que, o sea, es posible que no tengáis como esta carta como siempre os dejo el mazo en la descripción del vídeo, ¿vale? debajo tenéis el listado, lo podéis exportar a Magic Arena, probarlo y jugarlo porque es el típico comodín que uno no quiere gastarse porque tampoco te vas a comprar los mazos preconstruidos yo, por ejemplo, mirad que tengo un montón de recursos y aún así estoy peladísimo de mazos perdón, de comodines raros y míticos, ¿no? pues entiendo que no os queréis pillar esto, no hace falta, ¿vale? esto yo creo que solamente es el chistecito del mazo si tenéis, por ejemplo, heraldos del arsamiento final también irían super guay en este mazo, ¿eh? son casi lo mismo, bueno, cuestan 2 más de mana pero ese mazo genera mucho mana, puede generar mucho mana y los heraldos, pues, hacen un trabajo mucho mejor que el mamut agresivo, lógicamente este es un 8-8 arrolla, pero es que este es un 7-7 arrolla prisa o sea, es casi lo mismo, pero con prisa y además vigilancia además le da más 2 más 2 y arrollar y vigilancia al resto de tus criaturas, Rai es infinitamente mejor esta carta pero también este todo es mucho más cara el caso es que el mazo puede generar mucho mana gracias a Yang Yangu escultor natural, porque tus criaturas con contadores más 1-1 puedes girarlas para que den mana de cualquier color eso es cuando empiezas a ver aquí un poco todas las sinergias posibles, ¿no? como muchas de tus criaturas tienen contadores más 1-1 gracias al Grunguli o gracias a Ritmo de los Salvajes, que les puedes dar prisa o contador más 1-1 o gracias a Krenko Krenko gana contadores más 1-1 pone tokens que entrarían con contadores más 1-1 gracias al Grunguli y este es uno de los combos Krenko más Grunguli todos los tokens que pones en juego entrarán con contador más 1-1 que a su vez podrías girar para dar mana si quisieras y tener una cantidad absurdísima de mana Trasgo de Zurtá, lo mismo, entra con contador más 1-1 e incluso tenemos emboscada de Donri que ya de por sí también pone contador más 1-1 además el mazo también lleva línea mística de la abundancia para que tus criaturas den un mana verde adicional las criaturas que den mana yo creo, aunque la idea es buena ya de, ah, venga, mana infinito, ¿para qué quieres tanto mana? yo quitaría estas dos líneas místicas y llevaría las cuatro emboscadas de Donri porque es un removal que va perfecto en este mazo es un removal muy bueno va contra criaturas pero es que también va bien contra Planes Walkers entonces vas bien contra agro y contra control gracias a esta carta y además pone contadores más 1-1 con lo cual tienes muchas sinergias en este mazo que es muy chulo ya digo, es tan sinérgico que yo pasaría de las líneas místicas de la abundancia sinceramente no las metería y metería cuatro emboscadas de Donri los mamuts agresivos quizás habría que buscar a ver, hay cartas mejores que esta o sea, por triple verde en lugar de por coste 6 por coste 5 tienes quizás el teniente de espinas es mejor o si ya vas a lo loco mete a por el coste 8 bueno, ya digo, lo vamos a dejar pero quizás también iría bien en este mazo la bestia enamoradiza la bestia enamoradiza tendría sinergia en este mazo funcionaría, seguro es mucho más barata es un 5-5 al fin y al cabo de tercer turno está guay y tienes muchos 1-1 y además como pones dos criaturas tienes sinergia por cierto, es humano el token que pone es humano el token no pondría el contador más 1-1 pero tampoco pasa nada tienes otras muchas formas de poner contadores más 1-1 en otras criaturas también ah, mira, una cosa que sí que me dijo que cambiase, que retocase es que las tierras que tiene no son las tierras óptimas lleva tierras altas escabrosas que entran giradas para ganar una vida y portales gruel vamos a cambiar estas 6 tierras las vamos a cambiar por las tierras correctas de hecho voy a filtrar me gusta filtrar de esta manera tierra rara que den color rojo y verde y así ya las tienes los terrenos aplastadores 4 y los y ojo claro y los 4 templos es que quizás llevar 4 templos sea excesivo porque no quieres tantas tierras que entran giradas entonces en lugar de los 4 templos rojos-verdes templos de abandono fijaos que este el problema del mazo es que tiene una sobrecarga de coste 3 bastante importante es uno de los problemas del mazo demasiados costes 3 pocos costes 1 y pocos costes 2 lleva choques como removal bueno algo hay que llevar de removal y además esto no me parece mal porque yo me imagino que aquí Juan Cedillo se ha dado cuenta de que ojo mira que curvita de mana tengo si meto un removal más de coste 2 o de coste 3 esto se va al traste entonces metido 4 choques no me parece mal no me parece mal es una buena opción es bueno contra muchos mazos contra mono red contra rakdos sacrifice es bueno me parece bien los choques pero digo ¿cuántas tierras llevas? por cierto 24 tierras incluyendo 4 druidas del paraíso yo creo que se podría cambiar un poquito el tema de las tierras este portal fuera por cierto me he dejado un portal pasaje de leyenda merece la pena también entra girado es que es muy importante el turno 3 pero tienes muchos turnos uno en los cuales no juegas nada así que un par de templos pueden ir bien 4 terrenos apastables y 2 templos y así llamamos 6 tierras dobles como llevaba él más o menos y un bastión de kern que por cierto prolifera que en este mazo puede ser bueno me parece correcto yo quitaría de este mazo ya digo las 2 líneas místicas de la abundancia y quizás los 2 mamuts agresivos también para que vamos a engañarnos que la idea es buena oh es que tengo un montón de bichos que arrollan y que es pero si tienes ya un montón de bichos con un montón de contadores más uno más uno céntrate en eso quitaré estas 4 cartas y 24 tierras bueno se podría bajar a 23 se podría quitar quizás una montaña un bosque yo creo que habría que quitar una montaña estas 4 cartas tendríamos 5 huecos y 5 huecos para meter cartas que tengan también sinergia con el mazo alguna otra carta que tenga contadores más uno más uno de alguna manera algo una carta alguna criatura más de coste 1 podría ir guay ya sea criatura ah mira una ya se me ha ocurrido una esto con esos 5 huecos pues mira de esos 5 huecos de encontrar el color verde pues de esos 5 huecos 4 coleccionistas de pieles que no enseñar quién es este mazo irían bastante guay yo creo que irían bien y no sé si incluso una gansa dorada tampoco estorbaría esto es humano es guerrero elfo vale yo digo es un orejas puntiagudas es un elfo incluso una gansa dorada una para poder jugar estos bichos de segundo turno porque no hay elfo de Danoguar si no metería 4 elfo de Danoguar este mazo es de 4 elfo de Danoguar viendo este coste a 3 que tiene no me disgusta el Jandangu que pone también contadores más uno más uno no me disgustan los ritmos de los salvajes ya sabemos que no funcionan mucho pero no me disgustan y lo que nos toca ahora pues es probarlo esto también pone contadores más uno más uno y endereza por cierto ahora que lo pienso con tanto contador más uno más uno la druida del paraíso está guay está muy bien pero también está muy guay el druida de la incubación que con contadores más uno más uno da 3 de maná pero bueno sería cambiar mucho el mazo esto sí esto cambio que he hecho de las tierras sí pero vamos ya lo digo porque le faltaban las tierras buenas porque no las tendría porque son raras la gente se hace los mazos con las cartas que tiene con las comodines que tiene entonces a veces muchas veces en los mails me lo dice la gente oye tal cambia las tierras porque no están no están optimizadas vea vamos con el mazo de Juan Cedillo a ver qué tal se nos da vamos a jugar un par de partidillas o tres las que nos dé tiempo y como digo debajo del vídeo tenéis en la descripción el listado completo del mazo además de un montón de enlaces de interés del canal por cierto ya estamos en más de 10.000 suscriptores que no sé si lo habré dicho en algún otro vídeo recientemente yo creo que no así que muchas gracias a todos por el apoyo inconmesurable apoyo como me gusta decir siempre y salimos con una mano que no nos podemos quedar no tiene mano rojo no tenemos jugada de segundo turno esta mano si nos la podemos quedar nos la vamos a quedar tiraremos un ritmo de los salvajes hacia abajo veis el problema tiene mucho peso en el coste 3 tres cartas de coste 3 en mano una salida muy mala realmente por eso decía que hay que buscar algo para tener jugadas de primer turno gansas doradas coleccionistas de pieles podrían ir bien quitar esos costes altos la línea mística de la abundancia fijaos en esta mano si hubiésemos tenido la línea mística de la abundancia tampoco habría hecho nada vale un mazo de dequeo que pena si hubiésemos jugado esto de segundo turno nos habría venido de lujo y aquí viene la duda de estas tres cartas de coste 3 cuál jugamos este turno las tres son buenas la quiero las tres quizás ritmo de los salvajes sea la que más sentido tiene porque le puedes dar prisa al siguiente hechizo que juegues y a todos los que vengan después claro de hecho le da prisa y los tokens 1-1 que pone cuando ataca los puedes poner con un contador más 1-1 por la esta por el ritmo de los salvajes vale esto como era la voy a leer que luego decís que no he leído las cartas y es cierto no las leo pero nadie las lee se supone que uno se las sabe lo que pasa es que yo no me las sé se me olvidan siempre incluso muchas veces me decís ay es que no has leído la carta ya es que se me ha olvidado no es que se me ha olvidado leerla se me ha olvidado lo que hacía yo pensaba que hacía tal y luego hacía cual y no puedo estar todo el rato leyendo todas las cartas leerlas cuesta un minuto no puede atacar a menos que el jugador defensor tenga 7 o más cartas en su cementerio tenemos 2 la garbola veis como leer no se puede estar leyendo todas las cartas todas las partidas no puede bloquear a menos que tengas 4 o más cartas en la mano tiene 4 cartas en la mano así que no podemos atacar lo cual significa que vamos a jugar tierra vamos a jugar el grum gully con un contador más uno y más uno y vamos a ver si se gira o algo o si se gasta cartas de la mano tiene 4 cartas en mano 3 cartas en mano no nos puede bloquear con estos ojo aquí el problema es que tenemos 4 cartas en el cementerio y con esto nos gana literalmente de 2 ataques ojo que nos va a ganar con esto de 5º turno casi de 6º turno madre mía nos ataca ya la buena noticia es que no puede bloquear con las gárbulas la mala es que nos mata ojo que tenemos un ataque ahora y el siguiente turno más bestia todavía si tuviésemos a arrollar por eso lleva el elefante fijaos en esto va a hacer todo aunque te hagas no se porque te hace elegir una realmente va a hacer las 2 vamos a hacer primero la insurgencia con prisa no hace las 2 si si ha hecho las 2 ha hecho el contador más uno más uno también lo tiene atacamos pone 3 tokens 2-2 porque entran con el contador más uno más uno del grunguli el ritmo de las salvajes no se dispara porque es cuando es cuando a ver que lo lea las criaturas que no sean fichas tienen insurgencia como decía lo malo que no le matamos ah lo podríamos haber metido con prisa este también no me he dado cuenta se me ha ido la olla podríamos haber atacado también con la druida del paraíso nos habría bloqueado no no si he perdido un ataque podríamos haber hecho más daño no me he dado cuenta está con prisa claro le matamos 4 y 4-8 4-12 si si tenemos daño letal nos regresa el grunguli a la mano pero lo vamos a meter con prisa en juego y la druida del paraíso también nos mete de 10 tiene un bloqueador este bloqueador puede que nos fastidie creo que ganamos es posible que ganemos jugamos el grunguli con prisa obviamente jugamos la druida del paraíso con prisa obviamente creo que vamos si perdemos es porque se me olvidó atacar el turno anterior wow ya digo este mazo si tuviese un acelerador de coste 1 tipo el foy de anovar o gansa dorada la gansa dorada es que es mucho peor que el foy de anovar porque eso entra a poscuar un turno ¿verdad? ¿somos de tales? sí ¿no? wow de todas maneras habríamos sido más que letales si hubiese atacado el turno anterior que no me he dado cuenta de atacar también es que como como no es muy intuitivo y no es muy habitual que la druida del paraíso entre con prisa se me ha olvidado completamente ya nos hemos ganado este mazo con ¡buah! como reeditan el el foy de anovar en el m21 lo vamos a gozar el foy de anovar es una carta que suelen reeditar de vez en cuando en las colecciones básicas de hecho el año pasado estaba en estándar este año no a ver si ahora en el m21 en julio la sacan también el foy de anovar va a cambiar estándar hace falta un el foy de anovar porque los mazos agro rápidos con verde están bastante fuera los mazos verdes de control sí que están fuertes pero no los agro la grul agro pues no está fuerte la mono verde stompi tampoco pero un el foy de anovar podría cambiar eso yo creo que hace falta un poco de cambio de tendencia de tantos mazos de control tantos mazos de planeswalkers tantos mazos de ese estilo verdad me ha gustado y eso que hemos salido súper lento a ver el mazo del oponente era un mazo de dequeo cuidado con las gárgolas que como habéis visto nos podían haber matado sale el rival la mano es jugable ¿no? supongo es que este mazo ya digo es así hoy otro templo les hemos robado los dos templos que lleva el mazo pues se lo voy a tirar para abajo esa tierra porque vamos a hacer truidad del paraíso en el segundo turno y vamos a tener tres de mana en el tercero seguro vale veis una band de control band de control mazo complicado casi seguro que nos gana además el rival es japonés o sea que estamos acabados lo mismo de los salvajes es bueno contra los mazos de control vamos con la truidad del paraíso dejadme que coja un poquito de energía un poquito de fuerzas oh también lleva negro será seguramente un mazo que raro fuegos de la invención tetracolor pero lo que no he visto es que llevan normalmente espiral de crecimiento ahora ya hace montaña entonces ya es una pentacolor claro lo bueno es que el único removal así que puede llevar o que probablemente lleve mejor dicho será el pues no sé el rasgar el cielo no le vamos a dar muchas oportunidades a de hacernos cosas ¿no? si seguimos jugando así me voy a quedar esa tierra me voy a quedar esa tierra para tener cinco el siguiente turno y poder hacer doble hechizo que si no no podríamos hacer doble hechizo doble ritmo de los salvajes hace que este trasgo zultá entre como un 4-4 prisa veis fuego de la invención lo sabía y es pentacolor al final ah era de inimice del renacido es un mazo de los japos por cierto ha pillado teferi clarín y reflejos ya no podemos ganar nos destroza nos destroza tiene para todo voy a matar al inimice de todas maneras si nos deja claro nada metemos como 4-4 metemos porque no he jugado es que he cambiado de idea es que he cambiado de idea tendría que haber hecho los mismos salvajes antes del trasgo de zultá lo que he cambiado de idea es que no pensaba jugar el trasgo de zultá lo he jugado un poco pensando así tenemos una amenaza en mesa y en el bloqueo con el choque podemos matarlo y al final por cambiar de idea la he liado partida perida igualmente o sea jugase el trasgo de zultá no ha sido la mejor no ha sido la mejor jugada bueno ha sido la peor posible de hecho no la peor posible tampoco pero ha sido mala hemos perdido tampoco ¿no? ¿os ha dejado vivo el trasgo de zultá? el tercer y claro es que yo creo que la partida no la podemos ganar aunque no hubiese jugado el trasgo de zultá el ritmo es que daba igual lo que hiciésemos aunque no lo he jugado bien si lo hubiese jugado bien habría sido exactamente igual de desastre venga va tres tierras además ¿qué hacemos? un jangú o un grunguli ahí venga va matamelo con tu claim podríamos jugar un trasgo de zultá 4-4 otra vez pero no vamos a ir mucho más allá jugamos otra partida y listo el turno ese que he jugado el trasgo de zultá antes de antes de antes del encantamiento daba igual cuando no tienes posibilidades a veces haces una cosa y dices ay no tendría que haber hecho esta otra y tal y es lo que ha pasado he jugado y luego he cambiado y luego he jugado el otro ya me daba igual aunque hubiésemos hecho la jugada perfecta en ese turno que bueno habría de haber pensado cuál era realmente supongo que supongo que en todo caso haberlo jugado como 5-5 jugado primero el encantamiento y luego el trasgo de zultá pero tampoco habría servido de nada teniendo en cuenta que tenía un teferi y unas bajas de la guerra nos mataba el 5-5 o bueno lo que ha hecho que nos ha matado la que nos daba maná y luego bajas de la guerra o sea a la tierra al encantamiento y además nos ha subido la mano el trasgo de zultá me habría dado igual de ahí ha venido el fallo vale jugamos contra Jace J. Crane 27 que tiene imagen de Jace por cierto sale el oponente podemos salir con la línea mística de la abundancia es buena salida venga va guay casi nunca casi nunca consigo empezar partidas con estas líneas en juego así que lo voy a agradecer saldremos con montaña por si por si el oponente juega una criatura que aguante dos o menos poder matársela ahora no voy a perder vidas de momento con el terreno aplastador dado que no sabemos que jugar rival esto da dos de maná por cierto está genial y tenemos ritmo salvaje lo que nos faltan son los bichos quizás algún ya digo en el coste 5 este mazo quizás algún caballero de la llama o caballero de espinas podrían ir guay en este mazo ¿qué hacemos? ¿matamos eso? pues da 3 de maná será por maná nos han salido las dos líneas místicas de la abundancia qué pena que realmente el mazo tampoco tiene un uso muy concreto para esas líneas místicas vale supongo que ahora si le mataremos el vidente necesitamos jugar un bicho gordo ahora que robemos pues eso un krenko un krenko estaría guay o un grunguli dado que no o un elefante el elefante también lo podemos jugar 3 y 3 y 6 sí va a pagar dos vidas y jugamos esto con con un contador más o más uno yo creo o 3-5 que aguante un poquito más y nos quedamos con el choque preparado por si hay que matar alguna cosa pero vamos ahora ya tiene dos cartas en cementerio estamos lejos de euro pero con 6 tierras nos puede meter en juego cosas muy gordas como una anisa y además además el siguiente turn no puede hacer agente de la traición o algo así también o sea que tenemos mucho mana pero no tenemos bazas no tenemos una buena criatura que pueda ganar la partida tenemos que robarnos algo bueno ya digo y algo bueno no es un choque o una tierra y tiene tasa vale espérate lo que significa esto es que ha vendido esa esa misa se la vamos a poder matar esa es la buena noticia he pulsado el control por si me pasaba la prioridad porque a veces a veces cuando llega al final del turno venga ya hombre no puede ser otra tierra en el cementerio tiene 4 cartas ahora que mal esta tierra si hubiese sido un krenko o un grunguli podríamos empezar hacer cosas buenas o el elefante que también llevamos una copia o no dos copias del elefante ¿verdad? nisa en este mazo tampoco iría mal ahora que lo pienso vale ahí tiene el caballero de la tempestad un problema bien gordo nada el mazo del oponente es bastante bueno además ahora roba cartas extra por turno robemos lo que robemos no podemos ganar de esta partida salvo que es un elefante si es un elefante seguimos si no nos damos es que se roba 6 cartas por turno este te devuelve 4 pero el hecho de mirar 6 dejarse en mano las dos mejores de esas 6 extras que ve bueno de hecho las que devuelve al mazo son las que ya tenía en mano o las que él quiera o sea que es una ventaja bestial es muy buena concedemos rápido echamos otra partida por eso digo que con el follano igual este mazo en histórica habría que probarlo también me gustan bastante las ideas del mazo venga última partida del vídeo a ver si conseguimos arañar una victoria más no ha ido mal hemos ganado una partida muy bien ganada ha morado mucho además y si conseguimos otra victoria más pues yo me doy por satisfecho ya sabéis que esta sección la sección mazo del suscriptor no venimos aquí a intentar demostrar cuál es el mejor mazo del mundo sino intentamos demostrar que se puede jugar distinto a magic que se puede hacer el yoga bonito de magic se puede y aquí lo intentamos y por eso me mandáis muchos 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 mazos pero solo unos poquitos llegan y decís oh pero es que has subido un mazo que es igual que el mío claro por eso o subo el tuyo o el del otro muchas veces ocurre que me mandáis los típicos mazos de ganar vida a shortstop los mazos de ángeles los mazos de vistación divina de esos recibo 10 todos los días y claro no puedo jugar los 10 jugaré uno pues por eso si me mandáis todo ese mismo mazo pues no lo voy a jugar intento traer siempre además algo todos los días nuevo original distinto por fin salimos no sé si antes hemos salido alguna yo creo que no la mano es malísima me la quedo me la quedo porque tenemos tenemos removal y un grunguli y solamente necesitamos robar algo después de esto ese con tierra girada dudo que salir con montaña una grul si es una grul agro tenemos muy buena mano contra una grul agro muy buena mano tenemos una mano muy buena contra brul agro espero que sea brul agro por cierto no temur temur de aventuras contra temur de aventuras lo tenemos bastante peor veamos con el grunguli habría estado bien jugar la abria del paraíso para tener 4 de mana el siguiente turno pero con el grunguli y la mesa esto ya entra con un contador más uno más uno si robamos tierra podemos hacer doble hechizo el siguiente turno la cuestión es que el oponente no va a jugar bichos porque sí podemos tener un poquito de suerte bueno venga después de olvidar el paraíso si juega el gigante el siguiente turno se lo podemos matar vale pues druida pasamos turno esto podemos matar con la emboscada de donri lo cual es buena jugada realmente a ver si es buena jugada porque se lo matamos el bicho tiene antimereficio no puede hacer nada en respuesta aquí busca dos tierras ventaja de cartas para él un pelín muy complicado porque su mazo es un tier 1 y ha salido de trebol de la buena suerte es la mejor salida posible de ese mazo es con trebol de la buena suerte cambia completamente el mazo con trebol que sin trebol con trebol es una apisonadora y sin trebol es un mazo normal a ver que juega con su coste 2 por eso dos tierras quiero decir tres tierras venga juega el gigante por fin ha pagado dos vidas además le vamos a meter eso no me lo esperaba lo juega como bloqueador si robamos tierra tierra girada por supuesto se lo va a matar igualmente es un 2 por 1 pero parece que ha hecho una apuesta bastante fuerte por ello grunguli tiene seis tierras puede que nos juegue el gigante de la bichuela si es game over también claro voy a tirar el grunguli para abajo que nos puede salvar ya esta partida voy a tirar para abajo vale si juega el gigante de la bichuela es como 7-7 le hacemos 4 y 2-6 no lo matamos ha jugado tierra 7-7 no llegamos a matarlo nos quedamos cerca pero no llegamos a matar 4 y 2-6 por más que lo miro sigue siendo la misma cantidad voy a jugar la druida del paraíso que no la puedo hacer objetivo y la triada de los bosques ilíseos que ahora ya si nos puede hacer objetivo a esta pero no va a importar demasiado con este bloqueador que nos ha puesto y ataca mala señal eso es que viene otro detrás o algo por el estilo sube a 8-8 posadero vale gigante vale pues ahora tiene que tener algo en mano si no tiene algo en mano le podríamos poner en aprietos tendríamos que robar una embosca de Donry para poder hacer algo a ver el choque tampoco está mal pero no es suficiente podemos hacer así y choque otro 2 por 1 pero esto no es bueno o sea no es una jugada buena es una jugada en plan de bueno vamos a seguir atacando es una jugada de venga sigamos atacando y aquí otro choque otro 2 por 1 nos ha hecho como 12 millones de 2 por 1 ahí hace doble bloque encantado claro le pasan 3 nada más le voy a meter al gigante plasta huesos que nos hace 2 daños y 8 y 1, 9 ah hemos perdido porque nos deja en 10 y pega de 9 o sea que con que juego de tierra nos mata venga juega tierra y concedemos busca la tierra para matar este turno esta partida hemos estado muy lejos de ganar porque el mazo era realmente realmente competitivo bueno ya digo de todas maneras el mazo me gusta pero es eso es bajar los costes bajar los costes a costes 1 y costes 2 quitar los costes altos hacerlo más agro más rápido pero el mazo creo que tiene potencial esas 4 emboscadas de Donry podrían ir súper guay veis en este emparejamiento con 4 emboscadas de Donry quizás habríamos hecho algo más y los choques me gustan los choques también para contramazos rápidos no se han salido ahora mazos rápidos pero podría haber salido me mola el mazo lo tenéis debajo del vídeo en la descripción como siempre no lo sabéis espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego